Estas bailando en la Mega Autoridad de la Diversión en Paraguay ¡Chachos! 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 Al centro, al centro A más por arriba, al centro para adentro A más por arriba, al centro para adentro A más de la verdad, como se encuentra Así, así, así ¡A más por arriba, al centro para adentro! ¡Mira para kidney! ¡Mira para kidney! ¡Mira para kidney! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! No, no, no! ¡No, no! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no Ay, estoy re loco, qué loco, ay, qué va a decir la girada, si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada. Ay, estoy re loco, qué loco, ay, qué va a decir la girada, porque la girada no tiene los huevos que tiene esta hinchada. Ay, estoy re loco, ay, estoy re loco, ay, qué va a decir la girada, si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada. Ay, estoy re loco, ay, qué va a decir la girada, si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada. Ay, estoy re loco, ay, qué va a decir la girada, si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada. Ay, estoy re loco, ay, qué va a decir la girada, si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada. Ay, estoy re loco, ay, qué va a decir la girada, si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada. Gracias.